Ábreme Ábreme el corazón Déjame quedarme una eternidad Abrirá sus puertas al amanecer y en él vivirás Ámame sin que llegue a un final Quierme cuerpo y alma sin que por que lo nuestro llegue a terminar porque no habrá nadie que lo pueda separar Mírame Dime que eres tú Soy lo mío y de nadie más leen mi mirada llena de amor que de ti será Amame Amame sin que llegue a un final Amame sin que llegue a un final porque no habrá porque no habrá nadie que lo pueda separar Dime Dime ese amor sin final Amame sin que llegue a un final Fierme Fierme cuerpo y alma sin que por que lo nuestro llegue a terminar porque no habrá nadie que lo pueda que lo pueda separar Amame amor amor sin final Amame amor amor Amame 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 Amame